Buenos días mis queridos niños, espero ya estén muy bien. El día de hoy miércoles ya estamos a mitad de semana y según nuestro horario el día de hoy tenemos nuestra asignatura de ciencias naturales. Ya a lo largo de varias semanas hemos estado trabajando con el libro. ¿Qué temas hemos estado tratando? Las plantitas, ¿verdad? Si lo recuerdan. Hemos conocido mucho acerca de ellas y ya el día de hoy estaremos culminando con el bloque 1 del libro. Así que vamos a poner mucha atención a la clase y luego a resolver las actividades. ¿Listo mis niños? Bien mis pequeños, en esta nueva mañana continuaremos compartiendo nuestra clase número 11 que corresponde a la semana 13 de la asignatura de ciencias naturales y el día de hoy continuaremos con un tema que se denomina los herbarios. ¿Qué son los herbarios? Pues son una colección de plantas donde se encuentran muchas, muchas plantas. Es como que tenemos una biblioteca. En estos herbarios se van a encontrar plantas que han sido previamente recolectadas por un personaje interesado en la botánica. A la vez esta persona se ha encargado de conservar las plantas. ¿Cómo las conserva? Secándolas, poniéndolas a secar. También las ha identificado. Las va a acompañar de información donde se va a encontrar el lugar donde estaba ubicada esta planta, es decir, el hábitat. Si se encontraba en la tierra, si se encontraba en el agua, si se encontraba en un lugar seco, etcétera, etcétera. También se va a ubicar aquí la fecha en la que fue recolectada, el nombre común, el nombre científico, si se llegara a conocer. Y todas las investigaciones que la persona que ha creado o que ha elaborado este herbario haya investigado sobre aquella planta. Ahora conoceremos acerca de uno de los grandes naturalistas botánicos de nuestro país. Él era Misael Acosta Solís y nació en Ambato. Y resaltó en la botánica. A nivel nacional y a nivel internacional fue reconocido también, ya que él realizó un análisis inmenso acerca de la flora de nuestro país. Investigó aproximadamente 25.000 especies de plantas nativas. Una de esas plantas fue la valeriana. Él descubrió que esta planta medicinal ayudaba en cuanto al dolor de cabeza y además muchas otras plantas medicinales inaderables. Él tenía muchos herbarios en su poder. Acerca del estudio que él había realizado a lo largo de su vida. Él falleció en el año de 1994 y en el año 2002 el herbario nacional del Ecuador rescató una parte de su colección de plantas que él había estudiado. Él también cuando estuvo en vida donó un herbario a Estados Unidos y un herbario a Ecuador. Actualmente se lo reconoce y se lo resalta a nivel de nuestro país, ya que gracias a él se conocen múltiples beneficios de plantas medicinales y propiedades de algunos árboles maderables y de algunas plantas herbáceas. ¡Suscríbete al canal!